Bueno, estamos con Cacho García, al cuadro presidente de Tuzangó. Cacho, está a terminar con el presidente. ¿Y cómo ves que queda el club en el segundo mandato y en mano de quien queda? Bueno, la verdad que estoy muy contento con los dos años que pasamos. La verdad que fue los dos años mejores de la institución. Yo lo viví muy contento, estoy muy emotivo por el Tuzangó. Y la verdad que conforme el proyecto sigue, es cambiar un poco los nombres y, bueno, apoyarles de este proyecto. Y acá con Nando, que a partir del domingo que viene, si Dios quiere, será como presidente. Así que, más contento por eso también. Nando Politano, autor y presidente de fútbol. ¿Cómo te ves para lo que se viene? Te ves como presidente, se hicieron muy buenas cosas con esta comisión. ¿Y cómo asumirías este desafío? Bueno, es un desafío lindo. Venimos trabajando mucho acá con Cacho y con toda la comisión directiva. Y, bueno, vamos a encarar lo que viene con muchos proyectos nuevos. Tratando de hacer las cosas lo mejor posible para el club. De esa manera vamos a seguir trabajando. Bueno, la última para los dos creo que el socio y el hincha reconoce lo que se ha hecho en estos últimos dos años. Y el club se nota, según algunas cosas, se nota que está creciendo. ¿Cuáles son los próximos desafíos del club? Más que nada, no solo jurídicamente, sino con temas de la ciudad deportiva y todo lo demás. Y, bueno, mirá, la idea es seguir mejorando. Siempre le decimos que detrás de la comisión directiva hay mucha gente que colabora. O sea, que esto no se hace solo. No se puede ver si una persona u otra. Es mucha gente trabajando y poniéndole el nombre a el Yusay Kov. Y la idea es seguir creciendo. O sea, políticamente y ahora sí. Muchas gracias. Gracias.